La glibenclamida es una sulfonilurea activa por vía oral que estimula las células beta del páncreas y hace que aumente la liberación de la insulina preformada, acción que depende de su unión a una porción receptora del complejo que regula la entrada de potasio en las células beta del páncreas. El complejo fármaco receptor inhibe la entrada de potasio, se despolariza la membrana celular, se favorece la entrada de calcio a la célula y la liberación de insulina, la cual reduce las concentraciones plasmáticas de glucosa en pacientes con diabetes melitus tipo 2. Quédate con nosotros en la siguiente entrevista y conoce un poco más de este tema. Daniela Rodríguez Morazán, Acción 10 en la mañana. Así es, el tema de hoy en nuestro segmento Vida Sana es acerca de la glibenclamida, su importancia, su uso y si esta podría tener otros usos, además de regular los niveles de azúcares en las personas que tienen diabetes. Para hablar acerca de ello, se encuentra a mi lado el doctor Javier Bravo. Bienvenido doctor, gracias por estar aquí en Acción 10 en la mañana. La semana pasada se hablaba acerca del uso de las medicinas de la metformina para bajar de peso. La pregunta es, ¿también se podría utilizar la glibenclamida para esto? Gracias, verdad Michelle, una vez más aquí en la revista Acción 10 en la mañana. Primeramente, dale gracias a Dios por un día más de vida. Sí, es cierto, la vez pasada hablábamos sobre la metformina, verdad. El mito es que mucha gente está ocupando la metformina como para bajar de peso. Más bien aclaramos de que la metformina es exclusivamente para uso de tratar la diabetes, es decir, para bajar los niveles de glucosa en sangre. En este sentido, la glibenclamida es otro fármaco que ayuda también a disminuir lo que es la parte de la glucosa en sangre. Como bien decía, la cápsula, verdad, es un fármaco que actúa a nivel pancreático, disminuyendo, perdón, aumentando la producción de insulina, es decir, liberando esto para que a nivel de la sangre logre disminuir lo que es la parte de la glucosa y de esta manera controlar la diabetes. A pesar que su efecto es a nivel pancreático, tiene un 15% de efecto a nivel del hígado y a nivel de los tejidos. Con esto te puedo decir, Michelle, que el paciente diabético que ya tiene más de 10 años de padecer de diabetes, no está claro su efecto a nivel pancreático, puesto que estas células se van destruyendo poco a poco a medida que el paciente se va deteriorando con el nivel de glucosa. Ahora, ¿el consumo de esta pastilla o de este tratamiento tiene algún efecto secundario? Como todo fármaco, verdad, siempre tiene su efecto secundario. Una vez que se promueve el medicamento, tiene efectos secundarios como a nivel intestinal, puede dar náuseas, puede dar dolor de barriga, inclusive puede dar dolor de cabeza, pero son mínimos. Es más, el efecto benéfico que tiene el fármaco, verdad, con los efectos secundarios. Eso sí, noté o hablé de este medicamento porque es el que más se está utilizando. Sin embargo, ya hay otro tipo de fármacos más recientes como la glicacida, como la glimepirida, que son fármacos que actualmente son de nueva generación. Pero el que más se está utilizando es este, pero el objetivo es hacerle ver a los pacientes que una vez que ya tienen más de 10 años de padecer de diabetes, este efecto de esta pastilla no está exactamente haciéndolo como debería ser un paciente de recién diagnóstico. Y debería de replantearse si continuar con este tratamiento. ¿Se puede cambiar el tratamiento si se identifica que no está surtiendo los efectos necesarios? Exactamente, porque una de las combinaciones que más común está ingiriendo el paciente es la glibinclamina con metformina junto. Entonces, la mayoría de pacientes están así. Inclusive, hay pacientes que están con glibinclamina, metformina e insulina. Entonces, están con tres fármacos para poder controlar al paciente diabético. Sin embargo, teóricamente la que está haciendo más efecto en este caso es la metformina porque anteriormente hablábamos que hace su efecto más directamente a nivel de lo que es la parte del hígado. ¿Quiénes pueden tomar este tipo de medicamento? ¿Lo toman los niños? ¿Lo toman los adultos? En el caso de los niños, que son los diabéticos tipo 1, pues no es muy recomendable puesto que hay una deficiencia total y absoluta de lo que es la parte del páncreas. O sea, las células pancráticas no están totalmente destruidas por problemas genéticos y eso hace que el paciente no produzca insulina y tiene que utilizar insulina. Pero el paciente diabético tipo 2 la puede consumir inmediatamente una vez que se hace el diagnóstico, de tal manera que se vaya supervisando a través del tiempo. Inclusive, ya hay estudios que se pueden utilizar también en mujeres embarazadas siempre y cuando sea con precaución. Esa era la siguiente pregunta. Si las mujeres que son diagnosticadas con diabetes estacional podrían utilizar este tipo de medicamento si no hay ningún tipo de riesgo para el embarazo y para ellas mismas. Pues no hay un riesgo como tal que se pueda utilizar este tipo de fármaco. Perfectamente lo podemos utilizar. Pero es más benéfico el uso de la insulina en el caso de las mujeres embarazadas. Siempre y cuando podemos notar si los niveles de glucosa están totalmente exagerados al valor normal o realmente solo hay un pico elevado del rango que uno espera en las mujeres embarazadas. Ahora, ¿normalmente cómo se diagnostica o cómo se receta y se recomienda el uso de la glibenclamida y cuánto tiempo toma que rehaga o haga efecto en el paciente que tiene diabetes? Exacto. La glibenclamida tiene un efecto inmediato una vez que ingiere el paciente la pastilla en las primeras dos a las cuatro horas. Ya entra al organismo, ya empieza a hacer ese efecto y puede durar hasta de 12, 24 horas. Es decir, de esta manera podemos mandar al paciente a tomar una vez al día o dos veces al día. De tal forma que al ser combinado con otro tipo de fármaco, ¿verdad? Lo tenemos que regular para evitar que este paciente caiga en el publicemia porque muchos pacientes se toman la pastilla, digamos un ejemplo, a las 7 de la noche y si ya a las 11 está haciendo ese efecto y ese paciente no ha ingerido alimento, posiblemente durante la madrugada presenta un nivel de glucosa un poco más bajo. Pero ojo, estoy hablando de aquellos pacientes que están controlados, aquellos pacientes que se duermen con una glucosa en 130, 140. Y un paciente que tiene 180 o 200, obviamente no va a tener un efecto de hipoglicemia. Perfecto, doctor. Ya para ir concluyendo, las recomendaciones a los pacientes que están utilizando este tipo de tratamiento. Lo principal que debe manejar el paciente es que una vez que tenga años de padecer de la diabetes, pues que tomen en cuenta el médico que lo está viendo o ellos mismos, de que una vez que ya llevan ese tiempo de evolución, tratar de quitarla o tratar de combinarla con otro fármaco para que tenga un mejor efecto. Lo segundo, ¿verdad? Es que estos pacientes deben tener su buen control de la glucosa para evitar de que estos pacientes se descompensen y tengan complicaciones crónicas. Perfecto, muchísimas gracias, doctor, por estar aquí en Acción 10 de la mañana y por esas recomendaciones para todas las personas que nos están viendo.